Deben cumplir con ciertos alineamientos, por ejemplo, los estudiantes deben ocupar espacios, sillas determinadas para poder realizar un seguimiento epidemiológico de ser necesario. Esto es importante porque si fuera a darse algún tipo de contagios, se ha identificado dónde estuvo la persona, por dónde se movilizó y con quién tuvo contacto. Esto nos permite mantener algún tipo de cerco epidemiológico y ir retornando poco a poco a esta nueva presencialidad. Temas importantes, evidentemente medidas de acceso, uso de mascarilla, medidas de bioseguridad, distanciamiento en uso de baños, el no tener el uso de cafeterías y áreas, digamos, de convivencia por obvias razones. Según el secretario de Educación Superior Agustín Albán, es importante que tanto universidades como institutos presenten sus planes pilotos para un regreso a clases de forma progresiva, pues de esta forma no se sacrificará el conocimiento de estudiantes cuyas carreras requieren de actividades prácticas. Gracias por ver el video.